Existe un tema en nuestra ciudad capital que es motivo de controversia y una cierta polémica. Resulta que en el Congreso del Estado, además también en el Ayuntamiento Capitalino, algunos integrantes de partidos políticos promovieron o por lo menos plantearon esta posibilidad, la venta de bebidas embriagantes en las salas de cine de nuestra ciudad. Esto bastó para que hubiera voces en favor y en contra de esta posibilidad. En el caso de los segundos, aquellos que se oponen afirman, no debe haber alcohol donde se reúnen las familias. No puede haber alcohol porque ya lo sabemos, algunas personas pierden el control y fundamentalmente, si enseñamos a los infantes que el alcohol es una posibilidad tan al alcance de la mano y tan cotidiana, ellos así lo entenderán. Los que están en favor de la medida dicen, es una forma de promover e impulsar el turismo en nuestra querida ciudad. Además, hay otras grandes urbes en el país que ya lo hacen. Vamos a hacer salas VIP donde usted en la comodidad de su botaca puede estar viendo su película favorita y consumiendo con toda tranquilidad una rica bebida. La pregunta es, por ejemplo, ¿qué tanto podrá ser el consumo cuando un refresco le sale en 30, 40, 45 pesos? ¿Se imagina usted cuánto podría costar una bebida preparada? Por lo pronto, la polémica está servida y es Giovanna Campos quien trae el trabajo para usted. La iniciativa de ley presentada ante el Congreso el pasado miércoles 17 de septiembre por el diputado priista Fernando Barragán Gutiérrez para reglamentar la venta de alcohol dentro de las salas de cine, generó opiniones encontradas. Por su parte, el alcalde Esteban Villegas declaró ante los medios de comunicación que esta medida es un detonante para el desarrollo económico y turístico del Estado. El síndico capitalino Alfredo Andrade Gallegos manifestó una postura favorable a esta modificación. Otro actor político que mostró aceptación al tema fue el exdiputado priista Luis Enrique Benítez, quien dice que la medida habrá de generar efectos positivos al turismo que tanto busca Durango. Sin embargo, también es bueno saber qué opina la ciudadanía, es decir, los que van a invertir o no en bebidas embriagantes durante su estadía en el cine. En un sondeo realizado por análisis político, frente a las principales taquillas de la ciudad se tomaron opiniones diversas, pues manifestaron los pros y contras de la venta de alcohol en estos lugares, de acuerdo con criterios de valoración como la clasificación de películas, la sana convivencia, la asistencia familiar y el precio del consumidor. Pues yo creo que, digo, esto es opcional, yo creo que vivimos en un país donde podemos disfrutar libremente de los gustos y preferencias, yo creo que en el cine yo no le vería ningún inconveniente, yo creo que siempre y cuando estemos en un ámbito de responsabilidad y respeto hacia los demás, pues yo no le vería ningún problema. No lo vería mal porque no sería yo creo como en un bar que le venden a uno en exceso hasta que uno tal vez pueda caer de tomado. Yo creo que como para gustar y no en todas las películas se podría porque sería solamente para películas de adultos, inclusive en varias salas de cine están pasando eventos deportivos. Negativo, sí, de por sí ya la cultura, bueno, los jóvenes son muy alcohólicos y no tienen medidas, aquí en el cine como que sería más feo estar en la sala todos haciendo relajo y no ver la película. Sí, pues sería muy negativo porque el cine es como una diversión sana y si venden alcohol ya como que ya no sería lo mismo. No, pues negativo porque no se necesita aquí en el cine para poder estar a gusto. Igual, también negativo porque igual es un centro para personas que vienen a ver el cine y no creo que sea necesario el alcohol para eso. Mientras tanto, el tema ha sido causa de debate en otras ciudades como es el caso de Monterrey, municipio norteño en el cual se brindó licencia para la venta de bebidas con contenido alcohólico al interior de las salas de cine. El mismo fue suspendido al corto tiempo por el gobierno del estado de Nuevo León. Ya en el ámbito local, si la iniciativa logra legislarse, el tiempo detonará la efectividad económica, turística y si los pobladores del municipio de Durango logran adaptarse al consumo de alcohol mientras disfrutan de alguna producción audiovisual. Con información de Giovanna Campos, análisis político.